Aún recuerdo aquella tarde Y nadie sabe explicar cómo funciona el mecanismo del amor Solo sé que alguien nos presentó y intercambiamos la mirada Y aquí estamos Y estoy feliz porque puedo reír, y estoy feliz porque puedo llorar Y estoy feliz porque conmigo estás, y estoy feliz porque eres toda mi vida Tú eres mi vida Y estoy feliz porque puedo gritar, y estoy feliz porque puedo callar Y estoy feliz porque empieza a llover, y me bañas con tu dicha infinita Tú eres mi vida Aún recuerdo la primera vez en que hicimos el amor Te sudaban las manos, me temblaban los labios empapados Cada día se renueva el sentimiento entre los dos Tomo tu mano sudada, y tú me besas los labios empapados Y estoy feliz porque puedo reír, y estoy feliz porque puedo llorar Y estoy feliz porque conmigo estás, y estoy feliz porque eres toda mi vida Tú eres mi vida Y estoy feliz porque puedo gritar, y estoy feliz porque puedo callar Y estoy feliz porque empieza a llover, y me bañas con tu dicha infinita Y tú eres mi vida Y ya no sé cómo explicar, y ya no sé cómo decir Que tú me haces soñar, que eres todo para mí Que contigo he de crecer, construir el porvenir Te he regalado en papel Toda mi vida Y estoy feliz porque puedo gritar, y estoy feliz porque puedo llorar Y estoy feliz porque conmigo estás Toda mi vida Y estoy feliz porque puedo gritar, y estoy feliz porque puedo callar Y estoy feliz porque a esa lugar Y estoy feliz porque puedo gritar, y estoy feliz porque puedo llorar Y estoy feliz porque conmigo estás Y estoy feliz porque puedo gritar, y estoy feliz porque puedo gritar, y estoy feliz porque empieza a llover